buenos amigos como estamos pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ver nuestra nintendo suite vale en nuestro ordenador o incluso también nuestro dispositivo móvil sin capturadora como si tuviéramos una capturadora pero sin capturadora ya sea por cable o por wifi algo que está muy bien para retransmitir tus juegos a pc o al móvil y luego a lo mejor pues emitirlos en directo grabar vídeos o lo que sea lo que tú quieras hacer es un proyecto de jihad como suele ser todas estas cositas y os voy a enseñar a cómo meterlo como instalado vale nada pues vamos al lío recuerda echarle un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir el netflix y demás más barático y nada pues vamos al lío pues nada lo primero que no sé es aquí a la versión 6.2 en el momento de subir este vídeo y verás aquí varios archivos vale te tienes que descargar el que tú quieras que lo quieres hacer en android te bajas el apk que lo quieres hacer en otro sistema pues tienes aquí linux matt matt de diferentes arquitectura del procesador en este caso pues yo me voy a dejar también el de windows de 4 bits y luego aparte tienes los de la consola que son este y este que quiere solo por cable usb la retransmisión pues este vez usb only que quieren las dos cosas wifi cable pues este otro vale le das a descargar y va a empezar a descargar yo ya lo tengo por aquí descargado que me lo he preparado lo que vamos a hacer es descomprimir estos dos archivos ok bueno vamos a decir así que descomprimó uno y descomprimó el otro ok y aquí tengo el apk de que meteríamos en el móvil para hacer la retransmisión ese ahora lo voy a dejar por este no es obligatorio vale porque es lo que tú quieras ordenador o móvil ok bueno ahora tenemos que este es los archivos que vamos a meter en la suite voy a conectarla un momento y lo metemos en la micro sd ok y aquí tenemos las carpetas las típicas el switch confisamos programa la suya la típica nos venimos por aquí y yo ya tengo la suite conectada con la micro sd esto como te digo otras veces o saca la paga saca la micro se lo metes metes en los archivos y la vuelves a meter la suite o usas una de las aplicaciones que hay para conectar directamente por usb y poder ver los archivos veis aquí micro sd por nada si no sabes cuál es o no tienes conocimiento dímelo y te lo explico copiamos todo y ahora nos vamos aquí pega vale tenemos que decirle que si queremos combinar porque seguramente tengas carpetas con con ya creadas sobre eso entonces de mujer si casi a todo una vez que ya lo tenemos copiado esta parte habríamos terminado podemos cerrarla bueno pues aquí tengo mi suite lo que te decía una de estas aplicaciones para pasar los archivos ya sea de mi instale o esto también está bastante bien que es más sencilla incluso ok vamos a ahora nos salimos debía meter otra vez a el álbum así que nada ahora vamos a hacer la configuración para el tema del usb y demás nos vamos a algún y tenemos que buscar la aplicación nueva que hemos metido que es esta que empieza por si de vr que es una suite así esto de aquí vale le vamos a dar no saldrá esta ventanita como veis ya está todo te dice no se puede conectar así de vr vale vamos a irnos para comentarte cositas cositas vale si te salía de ventana anterior la ventana de salida es está aquí he tenido que reiniciar para que me salga vale reiniciar la consola tener salir está esto si lo quieres por usb si no saltarías estos pasos tienes que marcarlo aquí vale es decir lo marcas aquí y nada yo lo que he hecho también en el gestor de vr lo he instalado para juegos que no soporta que no soporta pues eso los juegos no soporta por este sistema un parche que tiene entonces bueno le damos aquí también puedes configurar esto que al activar el modo actual al arrancar yo para lo voy a dejar así porque porque mi intención es seguro después hacerlo por wifi que va a ser más cómodo a lo que toca hacer en el pc vamos a ir abriendo un juego cualquiera vale y ahora mientras esto se arranca nos vamos a ir al pc otra vez así que nada de vuelta aquí a nuestro pc nos tenemos que ir al programa de ordenador que pues eso que hemos descargado vamos a ponerla así y tenemos que ejecutar el programita en cuestión que se encuentra este vale le damos de minimizar esto te va a salir este aviso porque al final está hecho por tercero gente pues no oficial tenemos que darle que así que asumimos los riesgos y nos va a salir esta ventana está haciendo sus cositas inicializando y esta otra vale aquí lo que tenemos que hacer en el caso que estamos haciendo ahora por usb dejamos esto y tenemos que instalar el usb drivers para poder así ejecutando este botoncito de aquí le damos le damos aquí a instalar y esperamos a que haga el proceso de instalación te vas a ir pues otra ventanita si lo tienes configurado aquí yo lo enseño o lo enseño todo vale no se me está poniendo la otra ventana vale entonces ya estaría esta parte vamos para atrás vale y ahora te dice que selecciones que quieres retransmitir sólo el vídeo sólo el audio o los dos no me parece yo será los dos pero bueno si nos vamos a la configuración pues aquí tienes muchas opciones que puedes echar un ojo pero bueno la de ti va a contar aquí configurar donde se van a guardar los vídeos grabados y las capturas lo puedes cambiar si acaso hacer algún cambio pues las hay a guardar ahora en principio pues no voy a tocar nada bueno pues entonces ahora lo que vamos a hacer es a darle el modo que tenemos que queremos usar yo como ahora está conectada por usb le damos aquí a usb ahora ya veis si me sale como sólo voy a activar ahí la consola con más pequeñita para que lo veas luego le haré un zoom algo y entonces le pinchamos a ver por dónde lo pongo bueno lo pongo aquí bajito vale pues nada yo vengo por aquí a ver si lo puedo para que veáis el refresco la verdad es que por usb pero no estoy quedando sordos va de lujo me quedo que me quiero mover un poco déjame ya a ver yo lo noto bastante bien no sé cómo decir vosotros es decir sería jugable vale vale cosas que puedes hacer cosas con cosas si las a la pantalla de las opciones así como el volumen puedes hacer aquí capturas de pantalla a empezar a grabar y terminar el streaming y full pantalla entonces lo he dicho si pulsas donde estás aquí le das al ratón se muestra las opciones tendrías y pulsas la tecla por ejemplo si pulsas a la f pantalla completa de full ok le bajó por volver por no quedarme sordo le voy a dar a estar recording vale estaría grabando y si te fijas ahí pues sale sale ya donde lo está grabando ok que tiki 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 vale no puede grabar él el menú vale si le das ahí peta no sé si se va a ver grabado bien por esa prueba esto recorde vale voy a cerrar para no quedarme sordo miramos esto y se graba en la carpeta vídeos y es este de aquí a no ser que tú ya la hayas cambiado de de ruta vale si hacemos el clic aquí tengo el vídeo voy a empezar aquí y como veis pues se ve perfectamente se juega la verdad está muy guapo para no usar capturadora así que la verdad es que me mola me mola voy a borrarlo para ésta sería la parte con usb vamos a la parte de 9 a la parte de hacerlo con wireless wifi buena vale ahora lo vamos a hacer por wifi esto valdría tanto para el móvil pensando la pk o por un ordenador que tú tengas wifi así que voy al lío entonces como hicimos antes nos tenemos que ir a álbum porque vamos a cambiar la opción que teníamos antes que es este de aquí y no ya no queremos por usb lo queremos por wifi o sea por wifi vale este es otro que veremos de p por red tsp pero por wifi con un programa cliente vale pues nada le damos aquí a guardar y salir salimos recuerda estar conectado al mismo wifi que esté tu dispositivo de wifi que lo vas a usar hola a la misma red vale la misma y el rango de ip ok eso lo tenemos para ir nada vamos a darle por aquí tengo algún otro juego algo más interesante que pueda yo este está guapo este está guapo ahora volvamos al pc ok ejecutamos el programita nos va a salir por aquí vale y ahora vale vamos a activar aquí la can para que lo veáis aunque lo veáis en chiquitito le damos a wireless nodo tenemos que mode tenemos que darle permitir y como es para como está la misma red ya no lo está encontrando a mí este es el que más me va a gustar aunque tengo que probar ahora aquí está vale está sonando el jueguito voy a darle un poco menos de volumen vamos a empezar este juego os lo recomiendo está bastante chulo y divertido para jugar con amigos déjame jugar así hombre usaba para unirme así que ahí le he dado me va a ser un poco complicado jugar pero a ver dónde estoy yo para eso y la sandía pero se me ha olvidado a ver si puedo mostrar como estoy un poco cerrado yo creo que no no va mal de retraso hoy porque tengo salido por sobre viento o reviento vale esto sería lo mismo en uno el plátano cabrón lo mismo en este poder ya jugar online lo mismo en móvil por wifi que en que en ordenador si notáis que va un poquito más lento es por wifi podría ser normal aunque yo ahora mismo no lo he notado también estoy probando aquí un poco trambólicamente vale y vamos con la última opción toflama toflamingo espera voy a dar pausa esto pausamos por aquí vale vamos a cerrar porque no voy a usar ya el cliente este lo minimizó y lo que voy a usar ahora es un programa que permita de tsp como es el vlc me voy a la suite nos vamos a álbum nos vamos otra vez al programa vale y por defecto ves que se me pone modo este al arrancar a mí yo creo me va a gustar más este incluso el sol de transmitir a móvil pues tanto guapo mi ordenador con lo que os he enseñado por cierto está por cable vale entonces la mitad está cableado la otra mitad está por wifi por eso a lo mejor notáis una mejor rendimiento probaré con móvil a ver que tal o si lo probáis vosotros como siempre dejarme comentarios si funciona si no funciona la fecha que os pasa y si no pues se nos ayudo me lo leo todos intento ayudar a mi opción si no tenemos un tener a un disco para esas cosas nada a ver vamos al día con esto vale lo primero espero que luego cuando haga azul se vea bien aquí en la parte de aquí te pone una ip y un puerto que es el que tenemos que poner la ip de mi suite a ver cómo lo hago yo vale ahí espero que se vea bien con esta cámara bueno si no te lo digo por aquí lo ves hay que poner una ip aunque está poquito borrosa y demás pues esto es lo que tenemos que escribir en el vlc pero voy a enseñar ahora no te lo digo otro cuento no te lo entonces nada nos tenemos que ir aquí a medio y tenemos que darle a aquí a abrir ubicación de red ok y como verás pues ahí te lo he puesto vale esto es lo mismo que te sale ahí para que lo veas para que lo veas bien la ip de mi de mi suite y si todo funciona bien lo de aquí a reproducir vale espera que no ha abierto el juego caña hay que abrirse pero juego antes un segundo ahora como veis no tenía el juego abierto entonces por eso por eso número el juego tiene estar siempre abierto antes de darle a la conexión vale porque como que lo abre el juego abre el programa una vez que está confurado le damos aquí a a un autor vale y aquí como veis si he notado que que tiene un leve un buen retraso y además llega tarde vale lo podéis estar viendo me acaban de matar y aquí en los puntuajes se ve que tiene un retraso en esto pero bueno si tú solo quieres grabar grabarlo para almacenarlo está igual que está en el retraso si a lo mejor está jugando viendo lo retransmitiendo por sí claro aquí no tenemos las opciones para grabarlo en un programa cliente tenemos que usar un programa tipo o ese como estoy haciendo ahora pero mejor configurado para grabarlo así que nada colegas con esto ya lo tendríamos ok ahora no estoy para que veáis el retraso ya lo teníamos y te gusta este vídeo más elaborado que simplemente le das otro que traigo tal un like suscríbete y comenta para apoyarlo y traer más vídeos con este tipo de contenido te recomiendo este juego para jugar con le das el gato no le pisen los huevos al gato me i i i ¡Suscríbete al canal!